Cuarto lugar en los Juegos Escolares de 2022 en la categoría escolar. Tercero en el nivel en el medallero. Evidencia la fortaleza del sistema de trabajo del alto rendimiento en la provincia, a lo cual se suma el aumento del nivel de practicantes sistemáticos de la actividad física comunitaria en uno de los territorios con más altos niveles de envejecimiento del país. Y la práctica de la actividad física influye en una mayor calidad de vida para los sinfogueros. En tal sentido, ya la provincia destaca por un amplio número de proyectos comunitarios que favorecen la actividad del músculo. En este día de aniversario del INDEM, no puede pasar por alto el proyecto de casi tres lustros aeróbicos más fuertes, rectorado por el máster en Cultura Física, Darío Cabrera Santa Cruz, que de lunes a viernes, en las tardes-noches, fomenta la práctica sistemática de la actividad física. De los retos y compromisos de trabajo que realizan, comenta el especialista. Primeramente, en este aniversario 62 de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, quiero felicitar a todos los trabajadores que tienen que ver con el sector, a todos los entrenadores, profesores de recreación, de cultura física. Y bueno, pues seguimos con el proyecto comunitario de aeróbicos más fuerte, porque no solamente trabajamos con la parte de aeróbicos, le damos más fuerte porque abarcamos casi todas las partes del cuerpo en nuestras clases. Esta parte de la cultura física, pues es bastante saludable, que lo que hacemos con el proyecto es fundamentalmente promover la salud. Y entonces nos encontramos en una etapa que las personas hoy en día tienen un poco más de cultura física, hablando de ese término, ¿no? En cuanto a que saben todos los beneficios que tiene la práctica de actividad física. Aquí en la comunidad, el proyecto cada vez suma más practicantes sistemáticos y queremos recomendarle a todas las personas que practiquen ejercicio físico, aunque sea media hora al día, mínimo tres veces a la semana, para que mantengan la calidad de vida y que se sumen a este estilo de vida saludable, que al final lo que queremos es mantener un estilo de vida saludable. Para todos los que de una u otra forma trabajan con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, las felicitaciones en su aniversario. Sirve la fecha para tracerse nuevas metas y compromisos en materia deportiva y por mejorar la calidad de vida de las personas. Deportiva Primitivo González, Notisur.